En Bolivia, por cada 20 euros que gana una mujer, un hombre gana 60 euros desempeñando el mismo trabajo. En España, el 44% de las mujeres dedica más de 4 horas al día al cuidado de sus menores, frente al 24% de los hombres. En India, solo el 35% de las mujeres mayores de 25 años ha estudiado secundaria. En España, un 71%. Cada vez somos más las personas que nos ponemos en marcha por la igualdad. ¿Te subes? Graba tu punto de vista en un vídeo de un minuto y participa en el Festival Clipmetrajes de Manos Unidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!